Lo que inició como una pequeña fritanga de comida criolla, hoy en día se ha convertido en el inmenso restaurante Taquería Don Taco, de Alfredo Roa, que lo construyó en el garaje de su casa de habitación. Estar innovando las comidas, estar presentando alternativas para los clientes. No solo vendemos comida mexicana, también vendemos comida criolla, comida a la carta. Pensamos meter mariscos en un futuro y poder tener el acceso en el sector a todas las personas que nos conocen ya como cocinamos. Para quienes desean de gustar el menú de este pedacito de México, pueden buscarlo en el residencial Casa Real, 4ª avenida, calle 11. Son famosos los tacos monstruos, yo creo que ya lo miraron, que es el burrito que aparece ahí. También tenemos los tacos que son el taconazo, le llamamos, perdón, taconazo. El taconazo también son nueve unidades de tacos donde van pollo, res y cerdo. Algunos van de chicharrón y otros van del pastor. Y para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, el área de la cocina será remodelada. A todo el mundo le gusta que cocinemos afuera porque le gusta ver su comida, cómo se está cocinando. Pero las alternativas están para poder ofertar más productos, así como más comidas y más platos, pues tenemos que ampliar la cocina. Entonces vamos a hacerla un poco más adentro. Esto pues va a mejorar las instalaciones de Don Taco y que las personas se sientan seguras de consumir lo que nosotros ofertamos. En Don Taco podrá aprovechar las promociones de comida mexicana de lunes a miércoles, los jueves de Alitas Búfalo, los viernes y sábado con un menú libre con lo que pide el cliente y los domingos sopa de costilla alta. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.